¡No, no! ¡Oh, oh, oh! ¡No me sabía esa! Sean bienvenidos una vez más a Turbo Faston, yo soy Chad, continuamos la historia de Liberated, justo empezando el tomo número 3. ¡Uy! ¿Qué nos deparará este tomo? No lo sabremos hasta que empecemos a ojear esta onda. Noticias del ataque de ayer contra un complejo de prácticas militares en el desierto. Justamente nos quedamos en que Gordon ahí andaba de pillo viendo qué onda, qué tranza, qué investigaba en todos esos cuarteles y pues terminó explotando esa onda. Así que ya saben más o menos cómo nos quedamos. Gracias a la defensa heroica protagonizada por la policía, la célula terrorista responsable del ataque fue neutralizada. En otras noticias, vayamos a los deportes. ¡Eto es! ¡Porfecto! No, pero no creo que haya deportes ahí, ¿no? Como que están muy centrados en terrorismo. También se nos ha informado de que los terroristas responsables de la tragedia del Colegio de Santa Marta han sido detenidos. ¿Ya vieron, muchachos? O sea, Gordon logró su objetivo. Logró hacerlo. Mientras tanto, el edificio de la polis... Ahí, ahí, dale, dale. Eso, eso, rapidito. ¡Tómala! Ahí está el padrecito Tim, Tim. ¡Oh, por Dios! ¡Tómala! ¡Órale, Don! ¡Sáquese ahí! Este es... ¡Oh, patadita! Patadita acomodamuelas, le llamo a esa, muchachos. Y ese es como que un golpecillo acomoda cejas. O algo así, porque... No tiene de otra, no tiene de otra. ¡Qué madriza le están metiendo! ¡Ya, no sean malos! Dejen que se defienda tantito, a ver qué trancha. ¿Qué tiene que decir? ¡Oh, oh! ¡Vamos, pesado! ¡Vamos con la tortura y todo el pedo! ¡Andas! ¿Ya ven? Es que te empiezan a poner como de buena onda, mala onda. Buena onda, hace como que dices, estos son buenos, estos son malos. Estos son buenos, estos son malos. ¡No, espérate! ¿Qué haces, güey? ¿Qué te pataste, pinche de mento? ¡Qué chingados! ¡Oh! ¡Ah! ¡Sí, a huevo, gordo, chingampón, orden, carajo! ¡Ya basta! ¿Tienes algo que decir? ¿Cuál era tu problema, eh? ¿Los niños? ¿El director? ¿O es que todo esto es un juego para ti? No, ni siquiera fue ese güey. Vas a ver qué fue el pinche alcalde, ese ministro, la chingada que sea. Diles algo, Tim. Sea lo que sea, lo descubriremos. Es cuestión de tiempo. Mejor habla, muchachos, porque ahí tiene un chingo de herramientitas de ahí. Muy feas, muy feas. ¿Puedo seguir así toda la noche, viejo? Cuando te vengas abajo, empezaremos a trabajar en lo de tu confesión pública. Hijos de su madre, es un padrecito. ¿Qué va a andar haciendo cosas, demonios? Entiéndalo. Ahórrate el mal rato, Tom. Ah, ¿no era Tom? ¿Entonces era Tim, el otro? ¿Qué chete que no sé quién es ese güey? Entonces, vamos a terminar con esto, si nos das nombres. Tom era el marín, el que era súper cabrón. Y Tim era el padrecillo. ¿Qué está pasando? ¿O los confundió acaso? ¿O yo soy el que estoy confundido con los nombres? Lo más seguro es que sea esa segunda opción. Vértebra. Ya lo dejaron amarradito ahí. ¿No? Qué pena. Podríamos habernos ayudado mutuamente. Mañana volveré para ver si has entrado en razón. Che, gordo, no se anda con jaladas, muchachos. Ese güey sabe qué tranza. Mary, Lynn, Olivia, William y el Jacobito. ¿Qué pedo con eso? ¿Nomás anda soltando nombres a lo güey o qué? Emma, Carlitos, Jorgin y Anita. Bien. ¿Y ahora? Todos ellos eran mi responsabilidad. Debería haber velado por su seguridad. Tenían toda la vida por delante. Gente que los quería. Eran niños inocentes. Los habéis asesinado. ¿Por qué? Dinero, poder. Ven, ven. Es que cada quien se está echando la culpa del pinche accidente que... Que dejó todo ese desmadre a lo que llevó. A ver, a ver si Gordon se cae como, ¿qué pedo? Adiós, Tom, y que Dios se peade de tu alma. O sea, ¿no entendió que él no tenía nada que ver o qué chingados? A ver. Ipex, lo que tenga que venir, dice el buen Tom. Chinga esa madre. Vámonos. Regresando a la primaria de Santa Marta. Antes de que todo valiera madre. Mira, los niños ahí jugaban. Estaban rifando acá las retadoras, ¿eh? Las retadoras. Leían libros. ¿No? ¿Que era primaria? Se ve más como una secu ahí. A ver, ese de atrás ya se ve más chirris. ¿Qué onda? El mundo, dice ahí. Era profe, les dije. Les dije que era profe. Él sabía que tranza. ¿Quién le habla? Él sabe cosas. ¡Bum! ¡Shakalaka! Él presenció todo. ¿Ya ven? Ahí, ahí dejamos ver su inocencia, muchachos. Él no hizo nada. ¿Otro? ¿Otro? Pero... Pero... Hay cargas explosivas en todo el edificio. Eso es imposible. Tienen que haberlos ayudado desde adentro. Ah, es Gordon. Soy Gordon de nuevo. Yo pensé que iba a ser otra cosa. Capitán, puedo verle la transmisión. Lo guiaré todo lo que pueda. ¡Dese prisa! Ok, 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 ok. Aguado, aguado. Ok. ¡Aquí ese chavo! A ver, te vas. No estoy entendiendo qué está pasando, muchachos. Pero eso se trata a la historia en este momento. ¿Qué? A veces es mejor evitar enfrendamientos por esconderte en el sismo. Ok, ok, ok. Bueno, entonces... Ha de estar muy cabrón ese, ¿no? Sí, mira, tienen... ¡Oh, Dios! Ven acá, perro, ven acá. ¡No, no, 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 no! ¡Ah, shit! Ya sé, ya sé, ya sé, ya sé. La calabacíe, la calabacíe. Tenía que dejar pasar a uno, chingarme al otro y después por Detroit chingarme a ese, ¿no? Supongo. Espérate, espérate. ¿Tú ven aquí, muchacho? Eso. Vámonos. Y huimos. ¿Y a este güey? Sí, nos chingamos. Pues, ¿por qué no, verdad? Si ya estamos aquí... ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No, no, no, pendejo! ¡Uy! ¡Uy! Aguado, aguado. Son dos tiles. ¿Entonces todas estas tengo que dejar ir a uno? ¡Chinga su madre! ¡Vámonos! ¡Oh, oh! ¡No, no, 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 no! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Uy, güey! ¡Ey, güey! Aguado, escóndete, escóndete, gordón. ¡Escóndete! Mira ese güey se quedó elevado, ¿eh? Elevado lo es. Unos... ¡Demonios! Muchachos, qué desmadre me hicieron, ¿eh? Sáquese. Sáquese. Estás paralizado, muchacho. ¿Qué? Ahí no he escondido. Perfecto. ¡Ya lo vi! ¡Ya lo vi! No tenías que decirme nada, muchacho. Pues, qué... Pinche experiencia. Estamos, cabrón, chingao. ¿Qué piensas? ¿Que soy un mozalbete? ¿Que soy un morrío ahí, caguengue, que no sabe qué pedo? ¡No! Soy Gordon, chavito. Gordon. No hay problema, no hay problema. Lo tengo on the mire. ¡Ey, chavo! ¡Chavo! ¡Asómate! ¡Asoma tu bonita cabeza! ¡Vale, pum! ¡Ay, ay, ay, ay! Lo siento. Y lo tenía justo, ¿eh? Lo tenía justito para darle en su madre, pero no se quiso asomar. Pues, le di oportunidad y no la aprovechó, ¿va? ¡Ah! ¡Shh! No hagas ruido. Tal vez no nos vio. ¡No, no! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, caramba! Entra ahí una izquierda. ¡Tuvísima! ¡Terecha en gancho! ¡Vuelve a tenerla! ¡Ya! 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 ¡No me sabía esa! Yo pensé que ya estaba perdido. Maldición, han volado el hueco de la escalera. No hay problema, no hay problema. ¡Ay, güey! Me aventé muy chingón, ¿no? Bueno, pues, vámonos por aladito, güey. ¡Miren por el aparcamiento! ¡Deprisa, capitán! ¡Tiene que llegar cuanto antes! ¡Espérate, mi chavo! ¿Qué no ves que vengo de un lado del chingado edificio? ¡Tú muy chingón estás ahí, a salgo! ¡Oh! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué bueno que no me asomé rápido! Si no, se me hubiera volado más que la cabeza, muchachos. ¡Explota de una vez, demonios! ¡Nope! ¡Explota de una vez! ¿No vas a explotar tú? ¡No! Yo digo que sí va a explotar. ¡Nero! Bueno, confiaré, confiaré a ver qué pedo. ¿Tú sí explota? ¡No, tampoco, mi güey! ¡No! ¡Ok! ¡Nomás fueron dos, entonces! ¡Vámonos! ¡Bajando! ¡Bajando! ¡Oh, la madre! ¡X! ¡Oh! ¡Pensé que iba a morir! ¡Je, je, 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 je! Yo pensé que ya iba a valer madre. Dije, no, pues ya echa feo. ¡Ah! ¡Eso! ¡Oh! ¡Ay, güey! Aguado, esa madre ya no me... Me va a dejar escuchar. Tengo todo podrido ya al oído. Si de por sí ya soy un señor mayor, muchachos. Ya tengo mis años aquí en la fuerza. Imagínense. Imagínense. A ver. Salto. ¡Qué chingados! ¡Ay, güey! ¡No! Algo va a explotar ahí. ¡Oh, oh! Explota de una vez. No quiero que suceda mientras estoy pasando, cabrón. ¡Ay, ay, ay! Estoy nervioso. Estoy nervioso porque puede ser que esta sea la última vez que vean a Gordon con vida. ¡Vámonos! ¡Gáchate, gáchate eso! Tranquilo, tranquilo. Que nos amanecemos. ¡Ah, ya llegamos! Bajamos todo un piso, muchachos. ¿O dos? No, bajamos como diez pisos. Verte, braguado. Porque este güey trae protección infinita, muchachos. Infinita. Venga, chau. Venga, chau. A dormir un ratito. Te ves cansado. Perfecto. ¡Uf! ¡Ey! ¡Ey! Ok. Venga. Yo sé que tranza con esos güeyes. De una vez, de una vez. ¡Bum! Inyectado. Inyectado en el cráneo. ¡Ay, güey! Se veía que necesitaba una dosis, muchachos. Se veía que necesitaba una dosis urgente. Vertebra. Van de venir dos, ¿verdad? Venga, no hay problema, no hay problema. ¡Hijos de! Es que esos güeyes están bien pesados, güey. Qué bueno que están bien güeyes, muchachos. Ven aquí, perrín. Vámonos. ¡Oye, oye, oye, oye! ¿Pero qué? O sea, estaban infiltrados, ¿verdad? Por eso... ¡Ey! ¿Dónde me llevabas? Están infiltrados porque... ¡Oye, oye, oye! ¡Chingale! Van a ver ese güey. A ver, a ver. Vamos a ver si se alarman o nada más lo pisan ahí. ¡Ay, qué asco! Con permiso. ¡Qué asco! ¡Qué desagradable! Vente aquí, chavo. ¡Órale, perro! Vámonos, vámonos. No más, reaccioné rápido, muchachos. Reaccioné muy rápido. ¿Ya vieron? Ando bien. ¿Detrás de mí? Ok. Ok. ¡Ok! ¡Demonios! Ando con la mira, pero afiladísima, muchachos. Vértebra, vértebra. Este güey siento que se nos va a voltear, muchachos. Ok, bajaré un piso. Tranquilo, tranquilo. Esos güeyes están muy relajados como para el desmadre que está pasando. Pero es que supongo que ellos lo están provocando. Así es que... Vámonos a tirarlo por ahí, a ver si no alarmo a toda la banda. ¡Uop! ¡Ay! ¡Ey! Venga. Inyectado. Yo ando inyectando gente chingón, ¿eh? Hay muchas cámaras en este piso. Es que manténgase alerta. Ando inyectando, muchachos. Pero como si tuviera un... ¡Mira, mira, mira! Pinche precisión de enfermero, caramba. Aquí tengo que esconderme seguramente. Sí, a whips, a whips. Es que la puerta cerrada ya significa que estamos valiendo, madre. Ven aquí, chavo. Eso. Y me encanta como los pisan así. ¡Ay, nos vemos! Honestamente me cae mal todo ese pedo. ¡Uy! ¡Inyectado! Inyectadibrips. Vertebra. Eso sonó muy feo. Ok, ok. Yo ya me fui, güey. Me valió madre. Oh, oh, oh. Guado, guado. ¿Vino a comprar el güey? ¿Viniste a comprar, amigo? Yo creo que mejor bajamos tranquilamente, ¿no? Eso. Escóndete, papi. Eso. Chingale. Y si... Ah, no, pues ya tenemos... ¡Oh, no, no! ¡Qué idiota! Chingue su madre, chingue su madre. Yo tuve que hacerlo. Lo siento. Tuve que hacerlo. Pensé que no te ibas a mover, hijo. Pensé que te ibas a quedar ahí ya de espalditas. Y yo tenía que... Básicamente... Ay, chinga. Ah, es por acá. Ok. Yo tenía que esperar a que... Más bien, tenías que esperar a que yo llegara, mijo. Están ahí. Han hecho un agujero en el muro del sótaro. Oh, diablos. Parece que tienen planos del edificio, les dije. Estamos rodeados. Tiene que haber un topo en el departamento. ¿Uno? Hay como 400. ¿Quién chingales? ¡No, güey! Me han dado, capitán. Ha sido un honor. Ese güey está bien, pinche. Oh, nomás. Qué dramático es ese cabrón. Ey, ey. Eso. Inyectando gente. Inyectando gente. Eso, demonios. Aguado, aguado, aguado. ¿Qué pasó, muchacho? ¿Qué no ves que ando inyectando gente con precisión y te me pones al tiro? Ya debería de decir en el radio. Oye, güey. Mancha, este güey trae una pinche precisión horrible. No asomes la maldita cabeza. Repito. No asomes la maldita cabeza. Se los dije, se los dije, se los dije. O no se los dije, muchachos. Yo, sobre advertencia, no hay engaño, dice esa madre. Espérate. Ey, ey. Ey, ey. No, ma, muchachos. Me estoy dando miedo de tantos headshots que llevo. Digamos que no es tan difícil. Ay, güey. Abrí la puerta al revés. No es tan difícil apuntar, ¿verdad? Chao. Ay, duelo del oeste. Has perdido. Has perdido, muchacho. Has perdido. Ah, tú también. Traigo inyecciones para todos, demonios. ¿Dónde ibas? ¿Dónde ibas? Acabas de romper mi racha imbatible, güey. Así es que. ¡Uh, Gordon! Apuntándose a otros headshots. Demonios. Ya recuperamos la magia. Recuperamos el toque, demonios. Ese güey andaba amenazando nuestro récord. Pero ya está. Ya está. Lo recuperamos muy bien. Ey, ey, ey. ¿Creen que soy novato? No, no lo soy. No lo soy, güey. Mejor corro tantito porque... Vámonos. Oh, lo siento. Pum, 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 pum. ¡Ah, maldito! ¡Maldito! Te echaste al demonio mi récord. Hijo de tu madre andaba inyectando a todos. Les andaba aplicando dosis chingonas, papi. Órale, perro, ¿dónde vas a chingarme a este güey que andaba ahí viendo nada más como me chingaba al otro. No seas mamón que me va a matar. ¿Cómo te atreves a meterte con Gordon? Dos veces lo asesinaste. Dos pinches veces, cabrón. Hijo de tu madre. Ahora sí, pero te dejas que se acerque. Y ya como rayos. Órale. Órale, perro. Chingao. Maldita seas. Venga, venga, venga. Ya no voy a arriesgar otra vez. Mi récord. Ay, pendejo, pendejo. ¿Pero qué? ¿Ahora qué pasó? ¿Les dijo ese güey? ¿Vino a cagarla bien feo? Chingao. Yo ya andaba con todo. Andaba dándole a todos. Su merecido, cabrón. Y de repente me sale este güey. Resulta que es Dios con el pinche arma. Ey, ey. Ey, ey, chao. Sal. Chingao. A la otra te va peor, güey. Bueno, no sé qué es que le vaya peor que la muerte, ¿verdad? Pero bueno, ya veremos, ¿verdad? Vámonos, Gordon. Esta es tu oportunidad de brillar. Todos tus años de experiencia van a resultar aquí muy útiles. Por lo pronto ya se nos petateó el muchacho que nos estaba ayudando. El carnalito que andaba ahí de jocosón. Chingale, ni chance de reaccionar al güey. Aguado, aguado. Con permiso, con permiso. Voy subiendo. Ay, güey. Pues, ¿a dónde fui? Vientos. Oye, qué loco. Tranquilo. Ey. Eso nada más fue de advertencia. Era para que no se pusieran locos. Vamos a subir, Gordon. Subiendo. Subiendo. A ver si no lo están esperando arriba porque tengo ese miedo latente. De que vaya subiendo y me desmadren por andar de pinche loco. ¡Guapa! Ey. No, para acá no era. Es que yo me gusta investigar. Me gusta ver qué tranza, muchachos. Venga. Qué pedo. ¿Dónde andan en el estacionamiento? Qué chingados. Algo así, ¿no? A ver, te veas de güey si alcanzó a advertir a los demás, ¿no? Bueno, si es que hay demás de este lado. Qué pecs, qué pecs. Es que estos muros, cabrón. Están horribles, güey. Hijos de su madre. Me quieren, me quieren sorprender, güey. Me quieren sorprender. ¡Ey! ¿Ya vieron? Tranquilo, tranqui, tronco. ¡Oh, shit! Demonios. Entonces, ni por arriba ni hablamos de ir por arriba, ¿verdad? Tenemos que bajar más. ¡Oh, shit! Eso, eso, tranquilo. Ah, mira, se quedó así como declamando un poema. Así como, ¡oh, diosito! ¡Oh, diosito! Gordon me ha visitado y me ha roto el hociquito. ¡Adiós! ¡Jijiji! Con cuidado. Oye, qué pinche laberinto es este. Lo bueno es que Gordon se la sabe de todas, todas. Y no... ¿Qué pasó, muchacho? ¿Qué pasó? ¿Qué estabas intentando hacer? Dime, ¿eh? Déjame hackear el sistema aquí. ¡Chingue su madre! Aquí lo que tenemos que hacer es juntar todo este pedo. Estas supongo que van así. Así, pirulí. Después volteamos esta. Después... ¡A la madre! Estas dos. Estas ya están... Ya están enlazadas, muchachos. Ya están enlazadas. Después esta con esta. Esta a chipirulí. Después esta y así. ¡Yes! Gordon ya es un hacker. Y eso que le enseñaron en 15 minutos. ¿Vio un biche tutorial en YouTube? ¿Y ese cabrón ya es hacker? No manches, que así fuera... ¡Ey! ¡Ah! Pensé que era él. ¡Sigue ahí! Con cuidado, con cuidado. ¡No! Se cayó, se cayó. Iba bien el carnalito. Iba bien. ¿Qué pasó? Cuidado. Cuidado. Ejecutando esos carnales. Digo, digo. Metiéndoles sedantes. Son sedantes, muchachos. Aquí nadie ha muerto oficialmente. Así es que... Ustedes tranquilos. ¡Verte! ¿A poco le di un headshot? ¿Verte? Es así... ¡Wow! Ni siquiera había entrado en la habitación ese güey. ¡Qué buena onda! ¡Qué buena onda! Aguado. Aguado. Permiso. Güey, cambia. ¡Ah! ¡Cómo les gusta ser dramáticos! ¿Qué onda? ¿Qué pasó? ¡No! ¡No man! Pues, ¿cuántos eran para haberse chingado todos esos güeyes? O sea, oficiales entrenados. ¿Cuántos eran? Venga. Búscale. ¡Ah! ¿Es en este momento o qué rayos? ¡Oh! ¿Quién es y por qué? ¡Tómala! Es el verdadero Tom, muchachos. Es el verdadero Tom. Se los dije. Habían hecho un... ¡Oh! ¡No! Le alcanzaron a dar a Tim y Tim. ¡No, mi amigo! ¡No! ¡Hermano! ¡Hermano! No, no, no. No les he dicho nada. ¡Gah! 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 No te merecías nada de lo que te ha pasado. ¡Van a pagar por esto! ¡Voy a...! ¡No, Tim! No malgastes tu vida. Por venganza. Nada de vendetas. ¡Prométemelo! ¡Gah! Lo único que importa es que la verdad... ¡Ah! ¡Salga a la luz! El racional siempre ha sido tú. ¡Alguien tenía que serlo! ¡No te vayas, Tim! ¡Bah! Rápido, rápido. Sácalo. Aún hay algo. Adiós. Hermano. ¿Qué vas a hacer, cabrón? ¿Le vas a dar el tiro de gracia? ¿O qué chingados? ¡Adiós! A ver. Me estoy quedando con la duda aquí. ¡No más! ¡Le valió una chingada! Se acaba de decir que no dijo nada, güey. Y aparte el plomazo ese no estaba tan cabrón. Y traten, cabronas. Güey, tú le diste el tiro de gracia, mijo. Chinga. Eso estuvo muy extremo, güey. Muy extremo, cabrón. ¡Demonios! Pues a ver. ¿Qué chingados? Ahora ya me da miedo, pinche Gordon. No sé contra qué me enfrento, cabrón. ¡Oh! 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 Me han dado una escopetibiris, muchachos. No sé cómo me vaya con la precisión. Pero bueno, vamos a ver. Hemos escapado por el túnel. Nos hemos escondido junto a la mesa de recepción. Ok. Creo que están a punto de retirarse. ¡Oh! ¡We! ¡Precisión chingona, muchachos! Aquí el problema es que ya te tardaron un chingo en cargar, ¿verdad? Pues bueno. Oye, ¿aquí no había venido con el otro, con Barry? Creo que sí, muchachos. Aguado. Tengo la pinche mira. Por si sale un cabrón de imprevisto aquí, nos lo surtimos. Buenas. Buenas. ¿Cómo está? Rayos. Quítate. ¡Bum! Te voy a pinches golpear ahí, cabrón. Vámonos, vámonos. ¿Qué onda? Ya llegué. ¡Bum! ¡Bum! ¡Shakalaka! Vértebra. Lo bueno es que tengo pinches balas infinitas. Bueno, eso creo, ¿verdad? Al rato yo creo que ando asegurando las cosas y de repente por rank. ¡Jo, jo, 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 jo! Todo bien, todo. ¡Ey! Está despejado todo. Venga, deja que venga el güey. Deja que venga. Quiero darle un abrazo del oso. Quiero que sepa lo mucho que lo estimo a este cabrón. Ven aquí, chavo. Muchacho. Muchacho. Ven aquí. Mira qué fue ese ruido. ¿Qué fue ese ruido? Ve a investigar. ¡Ven aquí, demonios! Abrazo del ocho. Abrazo del ocho. ¡Ay, güey! Escapamos por los túneles, dijo ese güey, ¿no? Bueno. ¡Ahora, hijo de tu madre! Ya has hecho mucho, ¿no? Ya estás provocando mucho terror aquí, güey. Soy el comisionado Gordon. Soy el Super Nintendo Gordon. ¿Cómo estás? ¿A qué vienes, chamaco? ¿A qué vienes, chavo apestoso, eh? ¡Chinga! ¡Ey! 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 ¿Esas bolitas qué? ¡Oh, la madre! Pues, ¿quién sabe? Pero esos güeyes están robando nuestra tecnología, muchachos. La tecnología policial. O, tal vez, nosotros le robamos su tecnología. Uno nunca sabe. Uno nunca sabe, muchachos. Déjame cargar primero. Antes de meterme, porque me vaya a quedar sin balas. Y se vayan a poner locochones de este lado. Pero ya vieron, muchachos, que es todo un desmadre. ¿Vieron? Con permiso, permiso. Todo un desmadre donde no sabemos realmente quién es el bueno, quién es el malo, quién está de pinche jocoso, quién les está portando mal, ¿saben? ¡Ay, cabrón! ¡Ay, vientos, vientos! Oye, ese güey con que me disparó, me dejó bastante malherido. Supongo que me ha de ver dado como en la garganta. Afortunadamente traigo el cuello alto, muchachos, y eso detuvo las balas. Vámonos. Con permiso, permiso. Voy a activar esto y me largo. De una vez, de una vez, ¿quién y a qué horas? No seas mamado, pero si no puedo disparar, güey. ¡No! Es que no me... O sea, esos güey estaban disparando a diestra y siniestra, y yo no podía. A ver, vamos a ver. Mira, 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 ¿este? ¿Viste? Mira, hijo de su madre. ¡Aaah! ¡Me desespera este pedo! O sea, es que no puedo dispararles yo, güey. Mira, 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 este, aquí, me entras a... No, ahí sí la cagué, ahí sí la cagué, la verdad. Tengo que decirles la verdad. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Aquí empiezo a disparar. ¡Pum! ¡Hijo de su madre! La cagué, la cagué, no mate al otro güey. ¡Ay, Gordon! Esto está complicado, ¿eh? Esto es que no me puedo agachar a voluntad, muchachos. ¡No seas mamón! ¡Oh, hijo de tu pinche madre! Tú eras el hijo de tu madre que tenías más ventaja puesto que todo. ¡Ay, güey, doble! ¡No seas mamón, Gordon! Esta te la sacaste del fondo de los calzoncillos, güey. Esta la sacaste muy bien, ¿eh? Déjame decirte. De este lado no hay nada. Perfecto. Déjame decirte que esa última fue, pero estratégicamente cabrona, ¿eh? Te tengo que dar un reconocimiento por eso. Vertebra. ¡Uy! No me digas que tengo que saltar. ¡Wow! No, no necesariamente tenía que saltar, pero me gusta hacerlo, chingao. Aguado. Si volteas, te mueres. Te lo dije, te lo dije. ¿Para qué te...? ¿No te mentí o sí? Dime, ¿acaso te mentí? No lo sé, no lo sé. Ya nos estamos acercando a algo bueno. ¡Uy, güey! ¿Qué es el pedo que esos güeyes me ven desde la otra habitación y yo ni madres que los veo? ¡Órale! Al excusado, perro. Venga, venga. Estamos llegando a una zona importante, quiero pensar, muchachos. Vertebra. Y ahí está el tunelillo 5. Vámonos. Vámonos. Vertebra. Vertebra. Este Gordon tiene una energía de un morro de 15 años, muchachos. Vámonos. Va con todo el pinche Gordon. ¡Ay, güey! ¡Operate! ¿Pero qué? Disparé como tres veces y ninguna le dio. Ese cabrón ni siquiera se inmutó. Hijos de su madre. Ahora resulta que son... Son este... Pinches de adamantium. ¿Qué carajos, güey? Disparé dos, tres veces, güey. Mira. Ahí está. Ahora sí. Ahora sí. Cabrón. Venga. Venga, muchachos. Que ya nos estamos acercando al final de este capítulo. Les seré honestos. Pensé que íbamos a encargarnos ahora de Tim o de Tom o seríamos Tim y Tom. No sé. Tim y Turner. Alguno de los dos. No mames. Es que también ya no le da. O sea, llegó un punto en el que esa madre dice... No, no me gusta que ustedes anden cargando escopetas. Así que no le voy a dar. No me importa. Si te encabronas, no te voy a dar. Así de fácil, así de sencillo. Venga, venga. Fórmense, fórmense. Eso. Esas madres no disparan, muchachos. Pero estoy seguro que me explotan en la cara. Así de pura pinche casualidad. Dejo que se acerquen. Pero bueno. Vamos a ver, vamos a ver. Ahí está. Ahora sí. Es que a veces siento que dicen... Bueno, ¿sabes qué? Hoy no me quiero que me den las balas. Así de fácil. ¿No? Este güey está esperándome, mira. Yo también. Eso. Yo ya, ya. Disparo nada más porque sí, ¿eh? Disparo. Porque esto no es justo que de repente esos güeyes tengan... Mejor precisión y mejor mortalidad que yo, ¿verdad? Así que... Vértebra. Vértebra. Viene alguien, ¿verdad? Entonces, ¿por qué me dijeron esto? ¿Me tengo que bajar, acaso? Oh, oh. Oh, oh. ¿Qué está pasando? ¿Era por aquí o no era por aquí? Ay... Rayos. Tengo que disparar. ¡Abran! Había otro cabrón por ahí, ¿eh? Suena el pinche este... Suena el... El radio. Demonios, falta que uno de estos güeyes tenía que mantenerse vivo. ¡Oh! Ese güey así como... ¡Aléjate de mí, anciano! ¡Aléjate de mí! Bueno, está bien. Me voy, me voy. Tranquilo, muchacho. O sea, ¿ese me faltaba? No. No sé qué demonios está pasando, muchachos, pero hasta aquí vamos a dejar este capítulo de Liberated. Gordon se metió en una situación, como lo especifica su nombre, una situación gorda, muchachos. Ya no sé qué chingados tenemos que hacer aquí. Me señala como que me tengo que ir de ese lado, pero no me da la opción. ¡Uy! ¡Uy! Oye, ahí sonó algo. Pero bueno, muchachos, eso lo averiguaremos en el próximo capítulo de Liberated, que tardará unos días en llegar, porque mañana tenemos otra seriecilla, porque vamos iniciando la semana y la vamos a iniciar con todo, muchachos, porque esto queremos terminarlo, queremos saber qué demonios está pasando en esta historia, muchachos. Así que si llegaron hasta este punto, consideren suscribirse y darle un gran like a este video si algo, lo más mínimo, les gustó. Yo los veré mañana con otro videíto y en unos días continuamos la historia de Liberated, muchachos, donde seguramente nos dirán qué rayos está ocurriendo por todos lados. Pero mientras, yo soy Chad, muchachos, cuídense mucho. ¡Ay! ¡Bye!